La primera parte de la novela, conocida como el Genji Antiguo, se centra en la juventud de Genji y sus relaciones amorosas. A pesar de su amor por su madrastra, la emperatriz Kokiden, Genji se siente atraído por la princesa Fujitsubo, quien se parece sorprendentemente a su madre fallecida. Genji y Fujitsubo comienzan una relación en secreto, pero deben ocultarla debido a las restricciones sociales y a la posición de Fujitsubo como consorte del emperador. Genji también tiene una serie de otras relaciones amorosas. Entre sus amantes se encuentra la dama Aoi, con quien se casa y tiene un hijo llamado Yugiri. Otros encuentros amorosos incluyen a la encantadora Murasaki, a quien Genji adopta como hija y más tarde se convierte en su esposa legítima. Genji tiene varios hijos con Murasaki, incluidos Kaoru y la hija de la pareja, la princesa Oigini. . . .